¿Ves una piedrita de esa? Fue la que me hizo el agujero ¿Qué agujero? ¿Pizaste una piedra y te caíste? No, 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 no Yo iba caminando, yo y 20 personas más Y de golpe se empiezan a armar remolinos Y uno de ellos hace ¡Fa! Y se mete y me clava acá y yo me caigo ¿El viento levantó la piedra? El viento levantó la piedra ¿Me explicas para el orto? Sí Pero el orto sirve por lo menos para cagar Así que yo ni para eso salía Porque yo en judo había aprendido a caerme ¿Vos habías hecho judo? Yo estudié judo, sí Vos tenés puestos eso ahí Y yo no soy tonta ¿La marihuana? ¿Qué marihuana? ¿La que fumás? ¿Cuál? ¿Marihuana fumo? ¿Cuándo fumé mucha marihuana yo? Si me pedías la otra vez Si me pedías porque las perdía ¿Te molesta el ojito? Un poco, me metí el dedo me parece ¿No tenés un novio ahí? No tengo ningún novio Para mí deberías tener un novio Pero no, es el picoteo de tipo de que anda buscando dónde meterla ¿Por qué no? Que se la meta a su abuela ¿Qué? 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 Este es el falo donde ven un agujero Así llega una gallina y se lo ponen ¿Qué opinas del aborto? Mira, la iglesia no va No va a aflujar la iglesia No puede aflujar la iglesia Primero porque no está dentro de la De la filosofía del protocolo Este... Católico Y segundo porque pierde clientes Mira, yo creo que cada cual les voy a hacer su culo un pito ¿Vos podés creer que una madre quiere más a un hijo que otro? Claro ¿Vos me querés más a mí que a mi hermano?